Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Vamos a abrir en Juan, Primera Carta de Juan Vamos a seguir con lo que venimos desarrollando hace ya un tiempo y donde creemos y sabemos de que es una carta esencial para nuestras vidas para nuestro cristianismo y no solamente es algo esencial de vital importancia para con nosotros sino que es el lugar por el cual también nosotros debemos de estar cerca de lo que Dios quiere para con nosotros y por eso ha sido una carta a lo largo de los siglos y sigue siendo una carta debería ser para contigo conmigo en el cual nos está guiando siempre hacia lo que Dios tiene para ti y para mí y a mí me gustaría antes de empezar orar un poco y a continuación exponer lo que nos tocaría tocante al texto que estamos acabando del capítulo número 3 en el versículo 24 Señor, gracias por este día por tu fidelidad tu misericordia en nuestras vidas por permitirnos al día de hoy poder estar aquí escuchar tu palabra tener nuestros oídos abiertos a lo que la voz de tu Espíritu Santo nos instruya, nos enseña nos corrija nos muestre Señor, queremos que tú crezcas en nosotros para que nosotros podamos seguir menguando que tú nos enseñes a vivir cerca de tu corazón Dios, habla nuestra vida en una manera genuina, verdadera, especial con el fin y el propósito de que nosotros podamos llevar a cabo lo que tú demandas de cada una de nuestras vidas que tú en este día Dios puedas seguir obrando con poder de tu Espíritu Santo en nosotros y que nos enseñe a glorificarte a través de la persona de Cristo Jesús gracias Padre por todo y te pedimos que sea tú quien nos hable y disponga nuestras mentes, nuestros corazones en una manera donde tú te enseñore de ellos Dios en el nombre de Cristo Jesús Amén Padre Primera carta de Juan capítulo 3 en el versículo 24 no pudimos acabar la anterior clase y estuvimos exponiendo la primera parte del versículo y hoy si Dios nos permite estaremos concluyendo el versículo número 24 pero para retomar lo que venimos enseñando y poder concluir de una manera fresca lo que nos está enseñando este texto leemos nuevamente el versículo número 24 y vamos a concluir este versículo en la manera como también nos está enseñando la palabra dice y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha nos ha dado una de las cosas que vimos y que solamente pasamos por encima para poder entrar en lo que nos está enseñando la segunda parte que es y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado algo que pudimos ver y yo creo que es importante que debamos apreciar es esa y de continuidad ¿verdad? en reiteradas veces dentro de su contexto que iniciamos en los versículos del 18 creo que fue en adelante una de las cosas que nos está enseñando en el versículo número 20 22 23 24 en el que estamos específicamente nos encontramos con 3i y esas i nos están mostrando una continuidad de lo que Juan todavía no ha acabado de enseñarnos ahora nota como Juan tiene como una urgencia aquí antes de entrar en un en una parte donde nos va a enseñar como nosotros debemos probar ahora los espíritus como debemos de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios pero como que Juan tienes algunas connotaciones todavía que enseñarnos que hablarnos y es importante porque en el versículo número 24 dice y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que él nos ha nos ha dado entonces una de las cosas que vimos es que aquí hay dos grandes verdades una de ellas sin lugar a duda es el que guarda sus mandamientos dice que permanece permanece en Dios y Dios en él así que una de las cosas importantes que Juan nos está recordando que para guardar el mandamiento de Dios dijimos no sé si recordáis hay que hay que tenerlo o sea no podemos guardar algo en una manera ilusoria ¿no? o inexistente solamente podemos guardar lo que tenemos eso es algo lógico y es algo comprensible y a la misma vez esto nos ayuda a poder apreciar y entender más de cerca lo que Juan nos viene diciendo ahora aquí no nos está enseñando que guardemos algo de lo que tú y yo podamos decidir no nos está dando opciones a guardar algo en nuestro cristianismo aquí específicamente nos dice el que guarda y el que guarda sus mandamientos una de las cosas que también debemos reiterar nuevamente es que nadie puede guardar el mandamiento si primeramente no tiene el mandamiento para tener el mandamiento uno ha tenido que ser cristiano o sea no existe una persona en el ámbito natural sin Cristo que por sí mismo él pueda guardar la palabra de Dios solamente aquellos quienes amamos a Dios es que podemos guardar su su palabra pero Juan está haciendo aquí énfasis en cuanto a guardar la palabra de Dios ¿con qué fin y con qué cometido? con permanecer en Dios y Dios en nosotros así que una de las cosas importantes vemos es que guardar sus mandamientos es una de las evidencias de que nosotros somos cristianos al igual que la permanencia que es una palabra usada por Juan en múltiples veces en esta carta es una palabra favorita que Juan usa en sus escritos pero la permanencia tuya y mía hablando a los que somos cristianos en él y en su palabra es una evidencia de que verdaderamente tú y yo somos verdaderos cristianos una de las evidencias más grandes que Juan muestra en estos cinco capítulos de su primera carta tiene que ver con permanecer la vida cristiana es un asunto de permanencia ahora no permanecemos para ser salvos yo creo que eso es importante destacar nuevamente esta aclaración sino que permanecemos porque somos salvos en definitiva los que permanecen son los que han sido salvados verdaderamente por la obra expiatoria de Cristo Jesús tu permanencia y mi permanencia no es una permanencia que podamos nosotros llevar hacia adelante en nuestra carne es una permanencia donde recibimos esa gracia de Dios ese poder de Dios a través de la vida del Espíritu Santo es que tú y yo podemos permanecer en esa permanencia fallaremos pecaremos podremos inclusive alejarnos apartarnos vivir por momentos de turbulencias de tribulaciones caídas todo esto entra en la permanencia si esto entra en la permanencia pero nada de esto exime a que porque tú y yo estemos permaneciendo pensemos que lo estamos haciendo en nuestra fuerza permanecemos en Cristo no para ser salvos sino porque somos salvos entonces debemos de concluir también que entonces la preservación siempre precede a la perseveración tú y yo preservamos o sea perseveramos porque somos preservados cuando en Mateo capítulo 24 en el versículo número 13 Jesús enseñándose antes de las señales del fin él dice y el que permaneceré hasta el fin este será salvo tú y yo permaneceremos aunque está hablando también en otro contexto pero igualmente podemos aplicarnos a nosotros a la iglesia en nuestros días o podemos permanecer porque ya somos salvos si tu permanencia o mi permanencia fuera como resultado de nuestras obras entonces tu salvación y mi salvación sería por por obras y nunca sería por el único medio de la de la fe así que Juan nos está enseñando en estas dos grandes verdades una es guardar su mandamiento como evidencia de permanencia en Dios y Dios en él o en nosotros y la segunda la evidencia de que nosotros sabemos que Dios mora en nosotros por su Espíritu Santo entonces vimos en Juan 14 versículo número 21 algo que yo creo que es importante repetir que el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama nadie más por eso dijimos que para guardar algo hay que tenerlo el que tiene ¿verdad? sus mandamientos y los guarda dice ese es el que me ama hablando Jesús en primera persona vimos también la relevancia de esta palabra de guardar que es la palabra tereo es vigilar custodiar conservar es guardar guardar algo con todo lo que tenemos eso es lo que está ilustrando aquí la palabra también en el griego pero lo que enfatiza de esta palabra es mantener el ojo en o a o encima de algo constantemente es tener nuestros ojos mirando hacia un lugar claro cuando tú y yo guardamos sus mandamientos significa que nosotros estamos prestando atención en una manera especial atrayente deseada por nosotros en lo que es la palabra de Dios y nota como Santiago capítulo número 1 versículo número 25 nos enseña también usando esta misma palabra en el griego dice más el que mira de qué manera dice atentamente esto tiene que ver con guardar poner el ojo sobre sobre qué sobre lo que vamos a guardar y qué es lo que vamos a guardar su palabra por eso dice Santiago más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no solamente es mirar custodiar guardar poner los ojos sobre sino nos vuelve a reiterar esta palabra dice y persevera en ella como dice que perseveramos en ella no siendo oidor o olvidadizo entonces qué es lo que tenemos que hacer sino hacedor de la obra dice que éste será bienaventurado en lo que hace sabes la Biblia nos abre una puerta a que tú y yo seamos bienaventurados en lo que pudiéramos hacer pero aquí está reduciendo cómo podemos ser bienaventurados en lo que hacemos pues mirando fijamente en la ley perfecta la libertad y no siendo olvidadizo de lo que estamos oyendo sino practicando llevando a cabo guardando perseverando en la ley de la libertad en la palabra de Dios es importante también que tú y yo veamos anoche estuvimos hablando un poquitín de esto que Dios abre puertas en cuanto a nuestras vidas donde Él desea bendecirnos y muchas de las veces tu trabajo y mi trabajo como que estamos concluyendo que lo que hacemos no tiene ningún sentido que lo que hacemos no tiene ningún fruto pero sabes una cosa la Biblia nos enseña en reiterados textos quién es el hombre que verdaderamente es bienaventurado en todo lo que lo que hace así que para ti para mí es importante yo como cristiano me preocupo que lo que toque mis manos que lo que esté moviendo dentro del ámbito de la obra de Dios sea bendecido por Dios y si no lo es yo tengo que preguntarme no condenarme posiblemente no deba de ser en ese tiempo a la manera que yo pudiera estar pensando pero un hombre que camina con un corazón limpio un hombre que tiene la vida del Espíritu Santo que el propósito tiene que ver con Dios con su gloria y no consigo mismo ni con la obra sino con Dios esa persona dice en el Salmo número uno que cuando su deleite está en la ley de Dios de día y de noche dice que es un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto su tiempo y su hoja no cae y que todo lo que hace ¿cuánto dice? todo prospera tú y yo como administradores de Cristo de lo que nos ha ponido en nuestras manos en diferentes puntos en el que tú y yo estamos Dios está bendiciéndote o bendiciéndome te está dando visión para las cosas ¿tiene sentido lo que tú y yo hacemos con las cosas de Dios? dentro del ámbito también físico o material que incluya esta obra la cual servimos claro que nosotros buscamos y deseamos o deberíamos buscar y desear que Dios esté bendiciendo nuestras vidas este problema el apóstol Pablo cuando escriba los corintios dice algo muy enfático en primera corintios capítulo 15 donde nos está enseñando así que hermanos míos y está hablando a cristianos en corintios dice estad firmes sabiendo que vuestro trabajo no es en vano Dios quiere que tú y yo estemos en una manera firme consciente de lo que estamos haciendo que tu trabajo y mi trabajo dice Pablo en él en el Señor no es en vano tiene algún fin Dios nos tiene a ti y a mí en este mundo perdiendo el tiempo eso no tiene que ver con Dios cada cosa que Dios ha hecho desde el principio desde la creación del mundo ha tenido un propósito y un sentido nosotros podemos ver desde el libro de Génesis comienza Dios haciendo las cosas y dice al final de cada hecho o cada cosa que Dios ha creado y esto era bueno en gran en gran manera ante los ojos de Dios y cuando nos crea a nosotros nos crea a su imagen y semejanza y esto fue algo que agradó a Dios y esto es algo que tú y yo tenemos que entender que hay un propósito contigo y conmigo por eso es importante que tú y yo como cristiano nos identifiquemos con Dios con Cristo con su obra con la iglesia ¿por qué? porque aunque estamos en el mundo dice que no somos tú y yo no pertenecemos a este mundo ahora tú te tienes que identificar y yo me tengo que identificar donde quiera que estemos con Cristo y con su iglesia o con el mundo y sus deseos y ahí tendrás que decidirlo ¿sabes una cosa que uno puede ver a lo largo de los años? nadie puede tomar esta decisión si no tiene a Cristo imposible es un morir en la carne continuamente luchando sin vencer la batalla porque no te toca a ti a mí vencerla es aceptar la victoria que Cristo hizo por nosotros pero en diferentes pasajes y Pedro también habla de esto todo lo que haces es bendecido todo lo que haces prosperará y nunca resbalará en el sentido en que Él sostendrá tu vida y mi vida nunca estaremos perdidos desconsolados y ese es el propósito que Dios está teniendo contigo y conmigo entonces guardar tiene que ver con vigilar con poner los ojos sobre con guardar su palabra custodiarla hacerla llevarla a cabo no siendo oidor olvidadizo sino que ser bienaventurado lo que tú y yo hacemos que nos enseñe la misma palabra de Dios primera de Juan capítulo 2 aquí donde mismo estamos versículo número 3 al 6 Juan nos está dando aquí evidencias de ser un verdadero cristiano y precisamente tiene que ver con esto con guardar obedecer con caminar dice en esto sabemos que nosotros le conocemos nuevamente dice si guardamos el que sus mandamientos sus estatutos sus decretos su palabra ese si es un sí condicional donde Juan nos está enseñando y en esto sabemos nosotros o sea dentro del ámbito cristiano Juan está aquí con el pueblo de Dios dice solamente en esto sabemos mira que conclusivo es si guardamos sus mandamientos hay deseo en nosotros de guardar su palabra o nos resistimos a su palabra nos oponemos a su palabra no deseamos enfrentarnos su palabra confrontarnos con ella por eso Juan sigue diciendo en el versículo número 4 el que dice yo le conozco y esto es algo fácil que cada quien de nosotros pudiéramos decirlo y mucho más entre cristianos otra cosa es estar entre paganos o incrédulos y testificar de Cristo identificarte con Cristo eso es más difícil pero entre nosotros vemos chicos y chicas y chicas nuevas que vienen en cuatro días y están en el ambiente de las cosas de Dios y no no lo rechazan rápidamente no tienen ningún problema yo soy cristiano yo conozco a Dios y empieza una vida superflua de un cristianismo que en algunos de ellos o ellas no ha habido todavía por eso Juan dice aquí en el versículo número 4 no vamos a entrar un poco más en detalle dice el que dice yo le conozco pero sin embargo contrasta nuevamente con el mismo principio del versículo número 3 pero sin embargo dice no guarda sus mandamientos dice tal persona es mentirosa y mira lo que dice este es su mandamiento su palabra y la verdad no está no está en él cuando dice la verdad no está en él está hablando de Cristo te imagina que tú y yo pudiéramos decir que somos que le conocemos y que la verdad no está en nosotros al fin de nuestros días sería lo peor que nos pudiera ocurrir por eso sigue diciendo Juan pero ahora está hablando de los cristianos el que guarda su palabra es el tema que estamos tratando en este verdaderamente dice el amor de Dios se ha perfeccionado nota nuevamente que el amor de Dios se perfecciona cuando tú y yo guardamos su palabra porque nos enseña a obedecer su su palabra sus mandamientos por esto sabemos que estamos en quien en Cristo es una posición real estar en Cristo es una gran experiencia es una realidad es la más grande experiencia que tú y yo pudiéramos tener es estar en Cristo no es saber de Cristo no es conocer de Cristo no es ni siquiera hablar de Cristo no es este verbo es que tú y yo estemos de ahí que en 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en quien en Cristo esa y exclusivamente es una nueva criatura y como resultado de la nueva criatura dice que sus pecados sus delitos todo un pasado que nos ha condenado a cada quien de nosotros dice que es borrado es totalmente perdonado es cancelado a través de la sangre de Cristo toda esa deuda que teníamos pendiente con él dice que ahora todas las cosas son hechas nuevas el que dice que permanece en él dice debe de andar como él como él anduvo Jesús dijo en Juan 14.15 si me amáis guardad mis mandamientos este énfasis de guardad es muy importante el que tú y yo tengamos nuestros ojos puestos sobre su palabra para que lo que su palabra nos enseñe nosotros no seamos oidores o lectores o olvidadizos sino que seamos hacedores de la palabra de Dios esto nos está enseñando y nos da una evidencia de que lo que tú y yo hacemos tendrá sentido en todo lo que hagamos y emprendamos o llevemos hacia adelante en tu ministerio en el mío en el lugar donde tú y yo estamos un cristiano a él le desea que Dios bendiga su vida ¿verdad que muchas de las veces algo muy típico entre los cristianos dentro de la iglesia que Dios te bendiga ¿sabes lo que significa eso? que Dios lleve a cabo su propósito para contigo desde que te levantas y desde que me levanto hasta que nos acostamos hay un saludo que por año nosotros en casa lo seguimos practicando nos saludamos de esta mañana en la mañana en la tarde y en la noche que los judíos todavía siguen practicando y en la mañana cuando un judío se levanta ellos están diciéndose uno a otro bocar top en la noche cuando acaba el día dicen la y la top en el mediodía los cristianos se saludan en la hora de la tarde ever top y esto no es más que un saludo en hebreo que lo que significa es que Dios cumpla su propósito en ti desde que tú te has levantado hasta que finaliza la mañana que sería el bocar top ever top que Dios cumpla su propósito en ti desde el inicio de la tarde hasta que acaba la tarde y la y la top que Dios cumpla su propósito en ti desde el inicio de la noche hasta nuevamente el inicio de la mañana y esto no es porque sean solamente palabras sino que tratamos de recordar en nuestras propias vidas que deseamos que Dios cumpla su propósito en quién en nosotros eso es lo más importante que Dios trate contigo conmigo que Dios forme más la imagen de Cristo en ti en mí y que sobre todo esto sea algo verdadero esto sea algo notorio que Dios cada día más pueda en su mano de gracia misericordiosa aplastar más quienes somos todavía y que Dios forme más el carácter de Cristo en quienes no somos todavía y esto es algo que necesitamos cuando decimos que Dios te bendiga estamos hablando de que Dios ponga su mano sobre nuestras vidas en el tiempo que Dios nos dé que Dios esté con nosotros yo creo que eso es muy importante no estamos perdiendo el tiempo no estamos haciendo las cosas sin sentido ya hablamos en el Salmo 138 versículo número 2 que a Dios le ha placido decía el salmista ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas eso es lo que tú y yo somos guardados o sea somos llamados a guardar recordamos en en Lucas 11 28 y este texto creo que citamos el otro día citamos el otro día cuando Jesús una mujer dice que entre medio de la multitud elogia y está alabando a una mujer que trajo a Jesús al mundo y de hecho dice bienaventurado bendita la mujer que te trajo al mundo y aún inclusive la mujer que te dio a amamantar la leche y Jesús dice no esto no es un hombre bienaventurado puesto que esto acontece en cada uno de nosotros cuando hemos nacido esto puede formar parte del ámbito natural y claro que hay un misterio detrás de ello hay una gran realidad de que Dios esconja a una mujer para que Jesús pueda venir en carne concebida por el Espíritu Santo esto es algo profético esto es algo que se cumple esto es algo notorio y de hecho estamos en unas fechas navideñas que podemos ver que tiene que ver con todo lo que se conmemora la Navidad el nacimiento de Cristo el Dios encarnado el propósito por el cual Cristo nació siempre fue con la muerte Cristo nació lo que estamos celebrando ahora Navidad tiene que ver con el propósito por el cual vino para morir y posteriormente para resucitar entre los muertos y ascender y sentarse a la diestra del Padre pero Jesús sin embargo dijo no bienaventurado en verdad son los que oyen la palabra de Dios y que la guardan nuevamente si tú y yo somos cristianos debemos guardar la palabra de Dios y el hecho de que tú y yo guardemos la palabra de Dios ya nos está diciendo que somos somos bienaventurados entonces dice también permanece en él y Dios o permanece en Dios y Dios y Dios en él permanece vive queda mora esa palabra es una palabra que tiene mucha enseñanza y que también nos está enseñando a cada uno de nosotros cómo tú y yo permanecemos en Dios y cómo Dios permanece en nosotros ahora qué significa permanecer en Dios y un versículo más y acabamos con esta segunda parte del versículo vamos a Juan capítulo número 15 donde dijimos que de los muchos textos que bien pudiéramos citar creo que nada más claro que las mismas palabras de Jesús a sus discípulos en medio de una noche de sufrimientos y agonía Jesús dijo unas palabras muy importantes y en el versículo 4 versículo 5 de Juan capítulo número 15 Jesús dijo permaneced en quién en mí y yo en quién en vosotros aquí tenemos la aclaración qué es lo que significa permanecer en Dios y Dios en nosotros si diciendo Jesús como el pampano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en en mí yo soy la vid vosotros los pampanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer una de las cosas importantes que nosotros vemos en el versículo número 4 este verbo de permanecer es un mandamiento ¿verdad? ¿cómo dice? permanecer es tan imperativo lo que significa es que tú y yo como cristianos el hecho de que tú y yo permanezcamos una vez que hemos nacido de nuevo nos está enseñando que este es el deber que tú y yo tenemos puesto que es un mandamiento la permanencia nunca ha sido una opción tú y yo hemos nacido ¿verdad? él nos ha preservado somos hijos de Dios y ahora lo que Jesús nos está enseñando tenéis que permanecer en mí no como si hoy nos levantamos nosotros con ganas de permanecer y permanecemos y si mañana nos levantamos con ganas de no permanecer pues no permanecemos no es importante que tú y yo veamos y apreciemos que esto es algo continuo que esto es un mandato el que tú y yo podamos permanecer en Cristo para que Dios también igualmente permanezca en nosotros lo que significa es el texto el texto es lo siguiente porque Dios está en nosotros tú y yo permanecemos en él y nada de lo que hagamos estará sin sentido es más Jesús mismamente enseña aquí en Juan capítulo número 15 dice que separado de mí nada podéis hacer lo que tú y yo hacemos separado de Cristo no tiene sentido para Dios no glorifica al Padre no es un fruto que glorifica a Dios ahora el estado de permanencia de unión dijo Jesús yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos y para que un pámpano pueda llevar fruto ha de permanecer unido a la vid no hay otra manera en cómo poder dar fruto tú y yo tenemos que ser sustentados de esa savia espiritualmente hablando que proviene de ese árbol o de esa vid para que lo que hagamos tenga sentido para que lo que hagamos tenga fruto y un fruto que glorifique al Padre es algo que nos toca hacer a nosotros en respuesta a su elección en respuesta a su iniciativa pero tú y yo tenemos la responsabilidad de caminar en esta tierra agarrados de la mano de quién de Dios no sé si notas muchas veces hablamos de que no nos perdemos que Dios nos tiene sujetos que Él nos tiene agarrados de su mano nadie las arrebata ¿has pensado una vez de qué mano te agarras tú? ¿cómo tú y yo estamos caminando? cada vez que tú y yo pecamos cada vez que tú y yo pecamos tú y yo nos hemos soltado de la mano de quién de Dios cada vez que tú y yo pecamos es porque tú y yo nos hemos soltado de la mano de Dios alguien dijo John Piper que el pecado es todo aquello lo sacó también de Jonathan Eward el pecado es todo aquello que hacemos cuando nuestro corazón no está satisfecho con Dios hace años leí y me gustó y eso quedó grabado en mi mente para con mi propia vida porque yo puedo ver que cada vez que yo he pecado o cada vez que yo peco es porque mi corazón no está satisfecho ¿con quién? con Dios cada vez que el cristiano peca está pecando porque su corazón no está satisfecho con Dios todo lo que tú y yo hacemos cuando nuestros corazones no están satisfechos con Dios es lo que bien pudiéramos llamarle pecado entonces la permanencia es una evidencia del hombre que ha nacido de Dios esto de lo que tratamos la primera parte del versículo pero ahora vamos a esta segunda parte del versículo en el resto que nos queda y ahora Juan dice en la segunda parte del versículo número 24 recordando un poco lo que ya hemos compartido pero necesariamente como es el mismo versículo y está tratando con algo en contexto hemos tenido que repasar y porque llevamos varios con esto del encuentro varias clases sin dar entonces para retomar dice ahora en el versículo número 24 la parte número segunda o la segunda parte del versículo y en esto sabemos que él permanece en nosotros dice por el espíritu que nos ha que nos ha dado es un pasaje es un texto muy importante aquí sin lugar a duda tenemos que hablar del espíritu santo algo que hoy muy comúnmente se habla poco y en reiteradas ocasiones volvemos a hacer hincapié en ello tú y yo estamos viviendo la dispensación de la era del espíritu santo tú y yo tenemos que vivir a Cristo por medio de la vida del espíritu santo que en cada uno de nosotros los cristianos la biblia nos enseña y nos confirma que el espíritu santo mora en ti y en mí si tú y yo somos cristianos es inconcebible bíblicamente ante lo que la palabra de nos enseña que tú y yo estemos viviendo una vida cristiana sin tener al espíritu santo tú y yo somos llamados a conocer al espíritu santo a veces estamos hablando como algo místico algo desconocido y es un gran desconocido dentro de la iglesia en el siglo XXI entre medio de nosotros el pueblo de Dios pero cuánto tú y yo sabemos de la vida del espíritu santo bueno el espíritu santo es Dios es la tercera persona de la trinidad si o no así que el espíritu santo es algo sumamente relevante para contigo para conmigo no existe el cristianismo no existe el cristiano sin la vida del espíritu santo o sea la persona que se identifica como cristiano en esta tierra donde tú y yo vivimos es porque tiene el espíritu santo morando en él o en ella a veces tenemos un cierto tipo de concepto erróneo por supuesto porque la biblia lo contradice en pensar que hemos recibido a Cristo y ahora tenemos que pasar un tiempo rogando que nos dé su espíritu santo bueno si tú has recibido a Cristo debes de saber que ya tiene el espíritu santo el problema es tú estás viviendo la vida del espíritu o yo estoy viviendo la vida del espíritu deberíamos de pasar tiempo con lo que Dios nos enseña yo estoy un poco en Romanos 8 y es algo tremendo este capítulo número 8 nos está enseñando en verdad cómo vivir la vida del espíritu las consecuencias de aquellos que estamos viviendo la vida del espíritu santo y las consecuencias de aquellos que están viviendo aún todavía en qué en la carne pero ahora Juan dice y en esto sabemos que él permanece en nosotros y ahora la evidencia de que Dios está en ti en mí dice que es por el espíritu la primera carta de Juan aparece siete veces la palabra espíritu con mayúscula lo cual significa y da énfasis a la vida del espíritu santo la tercera persona de la trinidad un Dios en tres personas cada uno con su persona y su personalidad no son tres dioses en una persona eso es triteísmo no es algo que se convierte en un Dios eso es modalismo no estamos hablando del cristianismo y aunque la palabra trinidad no aparece en la biblia la palabra trinidad la usó uno de los primeros padres en los primeros siglos del cristianismo llamado tertuliano pero la palabra trinitas que se usó en latín en el principio lo que estaba enseñando es el conjunto doctrinal de la verdad y la evidencia de que la trinidad es algo con un peso bíblico enorme un Dios somos monoteísta tal vez sepa todas estas cosas pero no está mal recordarlo el cristiano es monoteísta es una palabra compuesta donde significa es un solo Dios si nosotros creyéramos que hay tres dioses en una persona o tres dioses con tres personas entonces seríamos politeístas la palabra en el griego es muchos dioses en plural y no en singular así que es importante lo que nos está enseñando Juan porque lo que nos está enseñando es quien es un cristiano entonces bueno un cristiano es una persona que ha recibido a Jesucristo como señor y salvador por medio de la vida del Espíritu Santo morando ahora en él es decir el cristiano es un hombre que es templo del Espíritu y así de claro lo dice la Biblia si tú y yo somos cristianos nosotros somos templo del Espíritu Santo hay gente que no entiende esto pero dice que cuando él nos ha comprado no ha comprado solamente la parte espiritual no le pertenecemos solamente nosotros en el Espíritu dice que ambas cosas le pertenecen a él y dice la Biblia bien claramente tu cuerpo y tu espíritu así que aquellos que creen que no hay que cuidar el cuerpo tiene que tener cuidado hay que cuidarlo físicamente por supuesto espiritualmente pero nosotros le pertenecemos todo nuestro ser pertenece a quién a Dios él nos ha comprado con la sangre de Jesucristo y Pablo enseña esto de una manera categórica a los cristianos de Corinto no rendimos culto al cuerpo eso es diferente pero si le cuidamos el Espíritu Santo está morando en nosotros pero un cristiano es esta persona que recibe al Espíritu Santo en su vida y de una manera bien clara nos está enseñando en el capítulo número 2 que primera carta de Juan y Juan usa este pronombre personal en cuanto al Espíritu Santo o en cuanto a él nota que el versículo dice en esto sabemos que él permanece en nosotros ahora este pronombre personal es usado por Juan y en la Biblia en ocasiones a Dios el Padre y en ocasiones a Dios a Dios el Hijo y esto no debe de preocuparnos porque ambos son Dios son iguales y aquí nos está enseñando en el versículo número 20 y 27 de la primera carta de Juan en el capítulo número 2 versículo número 20 versículo número 27 hasta entonces Juan viene hablando del Espíritu Santo pero no con E con mayúscula y dice en el versículo número 20 pero vosotros tenéis la unción de quien del Santo ese es el Espíritu Santo y conocéis todas las cosas versículo número 27 pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros ese quien es el Espíritu Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permaneced en él así que de las 7 veces que nosotros podemos ver que Juan usa ahora en el capítulo número 3 24 hasta el fin de su carta 7 veces aparece la palabra E con mayúscula pero esta es la primera vez que aparece el Espíritu Santo con E mayúscula aquí en este versículo y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu dice que nos ha que nos ha dado si tú ven el versículo número 13 un buen versículo en paralelo a este dice también lo mismo en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado de su Espíritu E con mayúscula tú y yo sabemos que somos cristianos porque tú y yo hemos recibido la promesa del Espíritu Santo es importante y creo que es necesario que nosotros hagamos énfasis en que nunca digas que eres un cristiano que te falta la vida del Espíritu Santo no puede ser cristiano eso nos enseña la Biblia un cristiano es cristiano porque tiene al Espíritu Santo morando en en su vida y por eso dice sabemos en esto sabemos que él permanece en nosotros ahora hay mucho sobre la doctrina del Espíritu Santo que pudiéramos hablar y hemos dado varias clases no hace mucho en cuanto a ello pero para dejar algunos puntos importantes que creo que es básico en nuestras vidas y que requiere que lo hagamos en este texto que estamos estudiando vamos al Evangelio de Juan capítulo 14 versículos 17 y 18 y Jesús está hablando aquí con sus discípulos dentro del contexto está hablando de la promesa del Espíritu Santo que vendrían a ellos cuando Cristo partiera con el Padre y en el versículo número 15 podemos leer en adelante hasta el 18 dice si me amáis guardad mis mandamientos nuevamente nos encontramos con este texto y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador otro de la misma clase otro paracleto es uno que está al lado D para ayudarnos dice para que esté con vosotros para cuánto tiempo para siempre sigue diciendo aquí Jesús el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en en vosotros luego dice en el versículo número 18 no os dejaré huérfanos vendré a vosotros el Espíritu Santo es Dios vendré a vosotros la tercera persona de la Trinidad vendría a morar en los discípulos en una manera permanente una de las cosas que enseña entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo es que en el Antiguo Testamento en la antigua dispensación el Espíritu Santo no venía a morar dentro y a quedarse a morar a vivir en la vida del cristiano del creyente sino que el Espíritu Santo podía venir para hacer diferentes funciones y dependiendo como aquella persona vivía o la dirección de su propio espíritu del Espíritu Santo podía ir podía venir podía estar podía irse pero en el Nuevo Testamento cuando Cristo muere en la cruz cuando Cristo resucita de entre los muertos él asciende a la diestra del Padre y se sienta a su diestra y envía la promesa en el Pentecostés del Espíritu Santo porque Cristo ya ha sido glorificado el Espíritu Santo en cada creyente está morando en nosotros no solamente está con nosotros sino que ahora está morando dentro de nosotros y para cuánto tiempo para siempre y esa es una gran diferencia y un gran privilegio que tenemos nosotros en esta nueva dispensación cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso desde la prisión de Roma en el capítulo número 1 versículos número 13 versículo número 14 creo que hay algo que nos puede ayudar un poco a entender lo que nos está enseñando aquí el apóstol Juan y qué es un cristiano tenemos que preguntarnos si en esto sabemos que permanecemos en él por el Espíritu que él nos ha dado entonces ¿quién es un cristiano? ¿qué es un cristiano? bueno el apóstol Pablo escribiendo dice en el capítulo número 1 a los Efesios versículos 13 y 14 dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad y cuál es la palabra de verdad dice el evangelio de vuestra salvación y qué más y habiendo creído en él oír el evangelio creer en el evangelio y quien es anunciado en el evangelio el evangelio no salva de Cristo por eso hay buenas nuevas dice fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la de la promesa que es la que dice las arras las arras esta palabra tiene que ver con una garantía es la primicia el inicio de lo que él está haciendo con nosotros esa palabra es la palabra rabón en griego y lo que implica es una garantía absoluta que tú le perteneces a Dios dice que es las arras de nuestra herencia hasta cuando hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su de su gloria así que quién es un cristiano un cristiano es aquel que ha escuchado el mensaje del evangelio recuerda nadie se salva sin el evangelio por eso el énfasis a lo largo de las escrituras y las palabras de Jesús a sus discípulos y para con nosotros su iglesia de la gran comisión id por todo el mundo y predicad que el evangelio nadie se salva sin el evangelio en Juan capítulo 5 versículo 24 25 de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y crea al que me envió dice tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida donde inicia esa vida eterna en el evangelio en creer en el evangelio así que quién es un cristiano Pablo dice el que oye el mensaje el que cree el mensaje y ese mensaje le lleva a arrepentirse entonces esa persona dice recibe las arras esa garantía el inicio el principio de esa posesión adquirida que un día Dios vendrá y te tomará y me tomará a cada uno de nosotros a su iglesia él se tomará a sí mismo dice en Juan capítulo 14 versículo número 3 ningún cristiano es aquel que tiene vinculación a las palabras del evangelio ha creído lo que dice el evangelio se ha arrepentido en el anuncio del evangelio ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y esa persona ahora tiene el Espíritu Santo y esto como ocurre bueno el apóstol Pedro dice en su primera carta también nos está enseñando que es lo que nos ha hecho renacer por la simiente incorruptible y dice que es la palabra de verdad es el evangelio de nuestra salvación esta palabra es el evangelio y esta semilla es incorruptible que vive y permanece para siempre nosotros somos renacidos de una simiente incorruptible que es a través del único medio de la palabra de la palabra de Dios cuando cae en buena tierra en Romanos capítulo 8 versículo número 9 este es un versículo que solemos igual citar mucho conocer bien de memoria pero este es un versículo que en lo personal tiene una gran riqueza esta mañana leyendo este capítulo Romanos 8 nuevamente apunté mucho de los verbos que en verdad nos enseña que los cristianos debemos de estar haciendo por el Espíritu lo que el Espíritu produce en nosotros la diferencia entre una persona que vive que camina en el Espíritu que anda en el Espíritu que es guiado por el Espíritu y la diferencia entre aquellos que andan y viven guiados por la carne sin lugar a duda el fin de uno es para muerte y el fin de otro es para vida pero mira el versículo número 9 del capítulo número 8 del libro de Romanos el apóstol Pablo está hablando con claridad no está dejando ningún tipo de duda pero no es un versículo que nosotros solamente pudiéramos decir esta parte segunda del versículo y quedarnos con ello está dentro de un contexto y habla de otras muchas cosas más pero eso no quita de que la verdad del mismo nos la enseña con bastante claridad dice más vosotros no vivís según la carne hablando los cristianos sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros si el Espíritu Santo está en tu vida porque eres cristiano tú y yo debemos vivir por medio de lo que nos enseña el Espíritu pero mira lo que dice en el versículo número 9 en esta última parte y si alguno no tiene el Espíritu con mayúscula de Cristo Espíritu Santo dice no es de quien de él la única manera en que tú y yo somos reconocidos como propiedad de Dios por el precio que Cristo pagó a través de su sangre es que tú tengas al Espíritu Santo tú no puedes decir que tiene a Cristo y que te falta el Espíritu Santo eso es incompatible según la Biblia si tú tienes a Cristo y eres cristiano tú tienes al Espíritu Santo y como tal debe de vivir por la vida del Espíritu de ahí que nosotros podemos ver como también Pablo enseña a los Corintios en su primera carta capítulo 12 versículo número 3 y dice y nadie puede llamar nadie ¿cuántos son? ninguno nadie nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo nadie puede llamar a Jesucristo Señor el Kirios en griego el dueño absoluto de tu vida y mi vida dice si no es por la persona del Espíritu Santo ahora aquí no está hablando de que tú y yo podamos decir Señor Señor o Jesús Jesús eso podemos hacerlo como decir yo le conozco eso es fácil pero en el tiempo en este tiempo donde los cristianos vivían régimen bajo régimenes muy duros y crueles tales mandatarios dictadores emperadores requerían que cuando pasaban aquel quien era quien dominaba el imperio todo el mundo tenía que levantar su mano y decir Señor Alcesa y aquel que no dijera Señor Alcesa con su propia mano como una connotación ¿verdad? como un hecho de que una señal de que tú eres el Rey tú eres el Señor cada vez que Alcesa pasaba por entremedio de todos los hombres se levantaban se ponían firmes y reconocían que era el único Señor dentro de este contexto es que Pablo dice a los corintios si tú eres cristiano o perdón si tú eres cristiano tú llamarás Señor solamente a quién a Jesús a ningún otro por eso dice nadie puede llamar a Señor Jesús estará dispuesto a perder su vida porque precisamente la consecuencia era que le mataban pero ellos decían yo prefiero morir pero solamente reconoceré al único Señor de mi vida que se llama Jesucristo y ahí se veían los verdaderos cristianos ese es el contexto en el que Pablo está escribiendo nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo cuando ellos levantaban la mano a un hombre ellos reconocían que aquel hombre era su Señor el cristiano no hacía esto porque tenía un solo Señor en su vida llamado Jesucristo que había dado su vida para salvar la suya entonces este nombre no es solamente una fórmula una repetición verbal que tú y yo podamos hacer con nuestras bocas y de hecho hay una parte en Mateo capítulo 7 que creo que también nos ayuda a entender un poco más esto que estamos viendo antes de la conclusión del sermón del monte Mateo capítulo número 7 versículos 21 al 23 donde Jesús dice no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos y ahora mira lo que dice sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en donde en los cielos los que entraremos hablando los cristianos en el reino de Dios los que estaremos cara a cara con Dios los que estaremos reinando en el milenio de Cristo juntamente con Él los que estaremos por toda la eternidad delante de Él adorándole en su presencia serán solamente o seremos aquellos quienes no solamente hayamos dicho Señor Señor o Jesús Jesús sino que hayamos vivido en obediencia permaneciendo guardando su palabra haciendo todo lo que Él nos ha mandado mira lo que dice Él Jesucristo mismo no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí ¿y por qué no les conoció? dice apartaos de mí hacedores de seguían practicando el pecado esta palabra también es polleo en griego la que estudiamos hace poco el cristiano no practica el pecado aquí está hablando de personas que practicaban el pecado los cristianos podemos pecar pero no practicamos el pecado ya no es la forma de vivir que antes teníamos de conocer a Cristo y entonces ¿qué es lo que tiene que ver con el Señor Señor el nombre de Cristo con hacer la voluntad de su Padre que está en el cielo el cristiano es una persona que obedece en esta tierra a lo que Dios ha escrito en su palabra vive en una obediencia continua hace la voluntad de Dios por eso es es importante notar lo que Jesús nos está enseñando aquí él dice no todo el que me dice aquí no es una fórmula no es la repetición de un nombre aquí es vivir aquel nombre aquella persona de Cristo por eso Pablo dice para mí el vivir es Cristo se trata de vivir a Cristo ahora en Hechos capítulo número 2 en el versículo número 16 Pedro está anunciando una profecía de uno de los profetas menores que era profeta Joel unos 800 años antes de Cristo pero en esta predicación del apóstol Pedro dice en el versículo número 16 y versículo número 17 más esto es lo dicho por el profeta Joel en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu dice y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo señales abajo en la tierra sangre y fuego vapor de humo y está hablando un cierto tipo de señales pero la morada venida del Espíritu Santo a ser morada en ti y en mí como cristianos no es algo nuevo en el Nuevo Testamento ya 800 años antes de Cristo esta profecía nos está hablando de lo que vino en el cumplimiento en el Pentecostés donde el Espíritu Santo se derramaría sobre en este caso sobre los 120 que estaban en el Aposento Alto y donde posteriormente el Espíritu Santo sigue viniendo a morar en las vidas de hombres que han sido viles y pecadores que se han arrepentido y han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador nadie puede llamar al Señor Jesús si no es pero el Espíritu Santo y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo dice tal persona no me pertenece el cristiano es por tanto una persona en esta tierra que ha recibido este don del Espíritu Santo ha recibido a la persona del Espíritu Santo a morar en su vida porque precedentemente ha reconocido su pecado delante de Cristo ha sido lavado y limpiado por la sangre de Cristo Romanos capítulo número 8 en Romanos en el capítulo número 8 versículo 14 versículo número 16 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios el cristiano es una persona que recibe al Espíritu Santo en su vida tiene el Espíritu Santo morando en su vida por tanto el cristiano es una persona que es guiada por el Espíritu Santo y dice en el versículo número 14 tales personas los que son guiados los que viven los que hacen estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre versículo número 17 perdón 16 el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado el Espíritu Santo atestiguará tu Espíritu de que tú y yo somos hijos de Dios si nosotros vamos al Evangelio de Juan capítulo 16 versículo número 7 pero yo os digo la verdad os conviene decía Jesús antes de su partida que yo me vaya porque si no me fuera mira lo que dice si yo no me fuera el Consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré Él está hablando de su partida Él está hablando de concluir el propósito la voluntad del Padre en cuanto a ir a la cruz morir resucitar ascender al cielo y entonces esta promesa sería derramada que es lo que hoy tenemos nosotros bajo el nuevo pacto recuerda que en el Evangelio de Juan capítulo 7 versículo del 37 al 39 hace énfasis Jesús en una de las fiestas judías donde dice que Jesús levantando la voz en el último gran día de la fiesta la fiesta del tabernáculo en ese octavo día y invitó a los que estaban ahí si alguno tiene sed venga a mí y beba y como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva pero después dice Jesús en esa misma porción de las escrituras dice pero el Espíritu Santo aún no había venido esos ríos no correrían por sus vidas hasta que Cristo dice no fuese que glorificado así que cuando Cristo es glorificado como el Espíritu Santo viene a nuestras vidas es en una dimensión abismal en contraste como venía en el Antiguo Testamento Cristo tenía que ser glorificado para que la promesa del Espíritu Santo viniera a los discípulos a los 120 en el Aposento Alto y posteriormente a cada uno de nosotros que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador eso es un cristiano una persona en la tierra que ha recibido el don del Espíritu Santo por eso Juan dice y en esto sabemos Pablo escribiendo a los Corintios en su primera carta capítulo 2 versículo número 12 primera de Corintios capítulo 2 versículo número 12 y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu con mayúscula que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido como dijo Juan y en esto sabemos que Dios permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado porque el Espíritu Santo nos enseña el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu el Espíritu Santo nos guía el Espíritu Santo nos muestra el Espíritu Santo nos alumbra en cuanto a los ojos de nuestro entendimiento y lo que está enseñando Pablo aquí es aquellos que tenemos la vida de Cristo aquellos que tenemos la vida del Espíritu Santo dice que no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que tú y yo sepamos por esto Juan dice que nosotros sabemos que Dios permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha que nos ha dado no hay otra manera Él mismo se encargará de hacernos saber que Él mora en nosotros para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también dice en el versículo número 13 hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual tú y yo debemos ser enseñado por el Espíritu Santo ahora recuerda el Espíritu Santo no va a hablar nada por su propia cuenta el Espíritu Santo va a hablar y enseñarnos todo lo que el Padre habla al Hijo el Espíritu Santo glorificará a Cristo el Espíritu Santo te va a enseñar y me va a enseñar conforme a lo que está escrito en su palabra y nunca se pondrá en contra de la palabra jamás recuerda que la palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo lo que tenemos escrito dice Pedro fueron hombres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo así que esto es un cristiano ¿verdad? pudiéramos hablar otras muchas evidencias de quién es un cristiano contrasta a Pablo en el versículo número 15 en cambio el espiritual perdón el 14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios en esta mañana yo sé que hay personas entre nosotros que no perciben ni le interesa nada no hay manera en cómo poder comprender esto y yo te entiendo eres un hombre o una mujer natural es normal es lógico no es nada ilógico dice que no puedes no hay manera en cómo tú puedas apreciar este tesoro mira no hay manera en cómo tú puedas entender estas riquezas inescrutables no hay manera en cómo tú puedas entender y saber lo que Dios tiene para contigo si el Espíritu Santo no te enseña si no mora en ti en mí necesitamos vivir en esa manera necesitamos retomar la vida del Espíritu Santo dejar que controle nuestros pasos que nos guíe que nos enseñe que nos recuerde que nos lleve hacia toda la verdad y que hagamos aquello que tenga que ver con Él en Dios mismo no nos ha dejado huérfanos nos ha dado su promesa nos ha dado la vida de su Espíritu en nosotros tú y yo no somos huérfanos no estamos solos tenemos al Dios Espíritu Santo morando en nosotros y Pablo dice los que no tienen a Cristo el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para Él son locuras seguro que para algunos de los que están aquí esto es locura bueno aquí te está hablando que eres un hombre natural no puedes por ti mismo y no las puede entender por qué dice porque se han de discernir de qué manera espiritualmente acomodando lo espiritual a lo espiritual estas cosas se tienen que discernir en una manera espiritual no hay otra manera y para eso hay que tener el Espíritu Santo para eso hay que ser un verdadero cristiano si un cristiano no es un buen hombre o una buena mujer que está sentado aquí en esta mañana escuchando un estudio bíblico no es un hombre o una mujer que viene a la reunión en los domingos ni siquiera es un hombre o una mujer que pudiera decir cuatro palabras en cuanto al Señor te reconozco como Señor y Salvador esto vemos muy de continuo personas que salen se oran y se van pero no se van con Cristo se van al mundo nuevamente pero esta es una evidencia de que el hombre natural tiene la capacidad de enfrentar algo en su vida con apariencias con su propio concepto no a la manera de Dios pero sin efectividad no ha habido un verdadero arrepentimiento como también hay en algunas personas que cuando se han arrepentido de verdad siempre la evidencia será la permanencia ¿en quién? en Cristo por muchas situaciones que podamos vivir como cristianos cada uno de nosotros pero eso no es un cristiano la persona que hace esta reuniones y que tiene una buena moral no, un cristiano es aquella persona que recibe que es guiado por el Espíritu Santo en Romanos podemos ir al capítulo número 8 y aquí vamos a ir acabando versículo número 8 es un poco por eso digo que el versículo número 9 que hemos leído tiene que ver con dentro de un contexto de todo lo que Apóstol Pablo viene enseñándonos a partir del versículo número 1 cuando dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús pero mira lo que dice para los que no andan conforme a la carne entonces andan conforme a qué al Espíritu si diciendo en el versículo número 4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos nuevamente conforme a la carne sino conforme al Espíritu versículo número 5 porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu tú quieres saber si como cristiano verdadero piensas en las cosas del Espíritu o como cristiano que dice ser piensas en las cosas de la carne te dominan los asuntos carnales te preocupa realmente las cosas de Dios o simplemente hablas de ella o hablamos de ello aparentamos sobre ello pero no hay un pensamiento si el pensamiento de las cosas de Dios no es algo que ocupa lugar en tu vida y en mi vida de continuo es un síntoma de que en verdad no seas cristiano hay personas que dicen ser cristiano pero lo último que te hablas de Cristo conversaciones de Cristo no existe experiencia con Cristo no existe las cosas de Dios son aburridas si acabas de estudio me voy rápido y voy a hacer lo mío que tengo prisa no tiene interés por las cosas de Dios con todo el amor de Cristo debemos entonces arrepentirnos porque el que tiene a Cristo como Señor y Salvador y por tanto la morada de su vida es la morada del Espíritu Santo pensará dice de manera continua en las cosas de Dios será guiado por el Espíritu Santo andará conforme a la vida del Espíritu pensará las cosas del Espíritu y Pablo viene hablándonos bastantes puntos en cuanto a que es entonces un cristiano piensa las cosas del Espíritu pero los que son del Espíritu perdón piensa las cosas de la carne pero los que son del Espíritu son las cosas del Espíritu porque el ocuparse de la carne versículo número 6 es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra quien contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden Gálatas capítulo 5 versículo 17 es como si pudiéramos seguir leyendo dice porque el deseo de la carne Pablo sigue enseñando la misma cosa a los Gálatas es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y dice y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais son dos direcciones totalmente opuestas los que andan conforme al Espíritu pensarán en las cosas que tienen que ver con Dios en las cosas de arriba las cosas del cielo su mira estará puesta arriba los que andan conforme a la carne tendrán su futuro sus esperanzas sus planes en este mundo donde la vida nos enseña que el mundo y su deseo pasa pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre digo pues versículo número 16 andad en el Espíritu dice el apóstol Pablo y no satisfagáis los deseos de la de la carne andando en el Espíritu no satisfacemos los deseos de la carne si tú y yo andamos en el Espíritu no estamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne pero necesitamos andar en el Espíritu vivir en el Espíritu pensar en el Espíritu las cosas que tienen que ver con Dios con Él y esto no que seamos hombres más especiales o fuera de esta tierra de este planeta pensando en cosas que no tienen que ver con realidades no esta es una realidad grande y que Dios demanda de ti de mí como cristiano un cristiano es una persona que ha nacido de nuevo y Pedro nos enseña que somos participantes de la naturaleza divina el cristiano es una persona en esta tierra que es participante de la naturaleza divina el hombre que ha nacido de Dios es por el cual como hemos dicho lo dejamos aquí por el cual tú y yo clamamos Abba Padre no estamos huérfanos Él atestigua a tu vida y a mi vida a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios un cristiano es un hijo de Dios si es un hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios lo Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo número 2 en el versículo número 20 Pablo hace una buena definición de lo que es un cristiano y primeramente lo que dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí dice y lo que ahora vivo en la carne esta es la realidad o debiera ser la realidad tuya y mía la vida que tenemos ahora que tú y yo vivimos con nuestros asuntos nuestros trabajos cada quien donde Dios nos tenga bueno ahí ha acompañado una realidad junto a esta vida que tú y yo tenemos aquí dice la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe es una gran realidad que tú y yo tenemos una vida aquí en la carne física si pero es otra gran realidad que también la debemos de vivir en donde en la fe de quien del hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí Pablo está diciendo aquí a los Gálatas que es un hijo de Dios una persona que ha sido crucificada juntamente con Cristo y que lo que estaba viviendo en sus días en su tiempo lo estaba viviendo en la vida del Espíritu en la fe del hijo de Dios se había apropiado de aquel amor de Dios incondicional que tuvo para con su vida se había arrepentido de aceptar a Jesucristo como señor y salvador y ahora él estaba viviendo una vida en el Espíritu la vivo en la fe del hijo de Dios por eso es que acabamos este versículo número 24 como dice Juan y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu con mayúscula que nos ha que nos ha dado si tú y yo somos cristianos sabemos que Dios permanece en nosotros porque Dios ha puesto su Espíritu vive en ti y en mí así que Dios nos hará entender nos hará conocer nos enseñará todas las cosas y una de las cosas que dirá tu Espíritu tú eres un hijo de Dios tú eres mío somos de su propiedad amén